Música 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 Ai suv, schnell. ¿Puedes decir Asis Local. ¿Puedes decir Asis Global? ¿Asis Global? ¿Estas en el mundo? ¿Captado? Estabas de esa familia. ¿Puedes decir Asis�. ¿Puedes decir Asis Genial. ¿Buedes decir Asis Global? Asis, Asis, El mundo nos canta. ¡Ah, señor! ¿Puedes decir? ¡Ah! Estoy en serio. ¿Has trabajado en todos los niños? Sí, ya sé. ¿Puedo ver una mujer? ¡Mujaphas... ¡Pete Mujaphas! ¡Pete Mujaphas! ¿Mujaphas? ¡Sí, mujaphas! ¿Tú me 하 sevens muy bienes que trae? ¿Abuenos una mujer aquí? ¿Punto? ¡Mujaphas! ¿Qué es la palabra en inglés? 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 Amrela ¿Puedo decir Amrela? AM 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 AMRELA ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!